¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial ridículo final de Kiko Jiménez en Gran Hermano VIP7 a pocas horas de su gran final, a pocas horas de su despedida y es que todo apunta a que va a ser expulsado esta noche con un grandísimo porcentaje en votos que podría superar incluso el 80% de votos frente al maestro Joao una persona que, un concursante que digamos es bastante querido por las redes sociales y por el público fiel de Gran Hermano y la cosa está en que a Kiko no se le perdonan todas las estafas que ha hecho Mediaset para protegerlo y todo ese montaje sobre todo con Estela fingiendo que tiene una relación con una persona que digamos está casada y que no se entiende nada de lo que están haciendo porque básicamente también han confesado en el 24 horas que todo lo hacían para generar contenido, vídeos y dinero sobre todo para que sus parejas hicieran entrevistas en los programas de la casa, ¿no? Y como os digo, hasta el último momento ha habido polémica porque ayer Carlota Corredera pisó la casa de Gran Hermano para hacer una entrevista, ¿no? Es la expulsa barata de Salme Banana para subir su cuota de audiencia ahora entrevista a gente dentro de la casa, nada menos y la entrevista de Carlota ha sido muy comentada porque básicamente con el maestro Joao marcó distancias Carlota Corredera de una manera increíble, negándose incluso a despedirse de él y luego, sin embargo, con Kiko Jiménez no solamente tuvo una entrevista cercana y comercial, vamos a decir sino que también se despidió dándole dos besos como si no recordase que al maestro Joao le negó esa despedida, ¿no? Son cosas, son gestos que demuestran hasta qué punto Kiko Jiménez es uno más dentro de la plantilla de Mediaset y como el maestro Joao es como el juguete necesario para hacer cosas graciosas en el Gran Hermano pero no lo tienen en cuenta como un concursante serio que puede ganar este reality, ¿no? Y es que yo creo que el maestro Joao junto con la Dara son los grandes favoritos para ganar este año el reality de Gran Hermano Beat ¿Vosotros qué pensáis? La verdad es que prácticamente el 80% de la gente que está comentando en el canal quiere ver a Kiko Jiménez fuera es una cosa que nunca ha visto tanto reclamo para pedir la expulsión de un concursante pero es que se lo ha buscado, ¿no? Sobre todo una persona tan egocéntrica, tan egoísta y tan, vamos a decir, sobre todo sensacionalista, barato que busca la cámara, el dinero y la fama, ¿no? Sencillamente Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena Joao Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!